ingresando hay un grupo de nombres muy raros aquí empezamos este momento no, profe, espérese calladitos, por favor no, 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 no no, 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 no profe, sigue el siguiente muchachos, ojo el número de que tomo va arriba el total de partes en que se ha dividido la unidad va abajo por eso en siete partes se dividió la unidad y cuántas he tomado cuatro, cuatro va arriba algunos me están haciendo al revés la cosa la pregunta algunos ponen siete cuatro yo me equivoqué en la anterior el perfecto es así es correcto Perfecto, ahí sí cambia la cosa. ¿Quién se equivocaría en una profeta? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Profe, omítala. Profe, omítala. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. Profe, más luego podemos jugar un guisi de matemáticas que yo tengo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en la casa? 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y el podio quedó de la siguiente manera. Tercer lugar, la Vicky. Muy bien. Segundo lugar, Joaquín. Primer lugar. Veremos quién quedó. Esteban. Muy bien. Felicitaciones. Excelente, muchachos. Felicitaciones, Esteban. Listo, muchachos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana para la siguiente. Bueno, ya nos tocó otra vez, Cajud. Sí, profe. Chau, chicos. Hasta mañana. Chau, profe. Chau, profe. Cuídense. Chau, profe. Chau, muchachos. Chau, chau, chau.